Bienvenidos a nuestros avances informativos a la hora, nos vamos hasta La Paz para hablar acerca de un accidente porque un poste cayó encima de un camión. John Guzmán, contigo y la información, por favor, buenos días. Se puede decir, ha existido un accidente con suerte, porque en horas de la mañana precisamente ha existido un accidente cuando uno de los postes que tenía mal mantenimiento según el informe preliminar, pues habría caído encima de un camión. El mismo que ha evitado que otros postes a mayor cantidad de estos cinco que han caído, puedan ocasionar mayores incidentes, incluso pérdida de vidas humanas que lamentablemente se ha ocasionado y gracias a Dios daños personales no han existido. Este tipo de vehículos sí han quedado dañados y ahora la empresa de luz, por ejemplo, está trabajando en este tipo de refacción entre el sector que une a la zona de Miraflores con el sector de Cruz de Villas, en el puente Pasos Canqui, que lamentablemente ha tenido este inconveniente por el mal mantenimiento, al parecer, de la empresa de luz, según el informe que se ha recibido. Bueno, accidente con suerte y van a continuar los trabajos en este lugar. Muchas gracias, querido John. Nos vamos ahora hasta Guayaramerín, Beni, donde hay desesperación por los casos de coronavirus. Y vamos a escuchar lo que dice este ciudadano, por favor. Está muriéndose la persona acá, sin mucha ayuda. Lleva ahorita una, ahora ya. No, ahí se ayuda. Discúlpenme que me enoje. Aquí en Cachuela, mucha gente muy enferma. Quiero pedir disculpas de lo que me enojé hoy día. Creo que no hay otra, pues, que nos ayuden. Vengan y vean acá cómo está la gente, porque no sé. Duele y apena mucho, de verdad, la situación de pandemia por coronavirus. ¿Qué sucede en Santa Cruz, en los hospitales de primer nivel? Por favor, Edmundo Gutiérrez. Digo a informarte que el FECIRMES ha anunciado que se cerrarán en los próximos días centros de salud de primer nivel en todas las redes de salud del municipio cruceño, puesto que no tienen recursos humanos para poder reemplazar a quienes se encuentran contagiados o sospechosos de COVID-19 dentro del sistema de salud de Santa Cruz. Incluso ya hay centros de salud que han sido cerrados por esta situación y los que atendían 24 horas ahora han pasado a atender por 12 horas. Estaremos ampliándoles esta información hoy en Noticieros al Día. No se lo pierdan. Gracias, Edmundo, por la información. Vamos a actualizar ahora los casos de coronavirus en el país. Lamentable la situación porque hay 884 nuevos contagios en Bolivia que registra el nuevo récord diario de contagios, lo que suma a 16.165 casos positivos. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran la mayor cantidad de casos. El reporte muestra un incremento significativo en las regiones que han flexibilizado esta cuarentena. El Ministerio de Salud ha reportado hoy precisamente 884 nuevos casos y la verdad que queremos decirles que se cuiden mucho. Vale la vida de cada boliviano. Gracias por su atención.